El fin de semana, nuestra reina, nuestra madre total, nuestro norte, la queridísima Mirta Leirá. Vamos a ver cómo estaba vestida Mirta, y la apuntamos también, la apuntamos, dale, vamos a ver. Miren qué belleza el vestido que tengo, y hace mucho que no me vestía el de negro. Es un vestido en chiffon negro, con broches de strass, divino, que tiene un broche por aquí también, sí. Es de Iara, precioso, y es muy bien Iara, eh. Los anillos y aros, miren los anillos que lindos son, preciosos. Los aros, muy bonitos también. Tengo que decirlo, no me toca opinar a mí, pero cada vez que puedo, mi preferido es de que pusimos todos los lupios de Mirta. ¡Me encantó! Me gusta el negro, me gusta cómo quedan esas alacas, me encantó, pero bueno, yo no tengo voz y voto en esta oportunidad, ni en ninguna. Sí, pero vas induciendo, de alguna manera estás metiendo la cola. Sí, pero se lo pasa, lo decidimos así, porque como no me quiero involucrar, no me puedo involucrar nunca, no es que cuando a mí me conviene. Bueno, Adrián Brown va a arrancar la gira de la votación, en este caso, para la queridísima Mirta Alegra. Me pareció maravilloso, Lu. ¿Te gustó? La verdad que sí. La encontré también más liviana, como que el negro le queda lindísimo a la cara. El estrés sobre el negro, que me encanta a mí, esa cosa de billú sobre el negro, la verdad que la encuentro que está estupenda. Ella ha venido usando mucho color, le queda hermoso este dibujo. Y aparte de un negro, es un color. A mí me ocurre lo mismo, la escenografía, la suma de situaciones detrás, muchas veces es como que desdibujan un poco lo que ella tiene puesto. En este caso, ella resalta, se antepone su presencia al vestido, maravillosa. Muy bien, un 9 para nuestra reina Mirta de Gran Guada. Yo le voy a poner un 10, por supuesto. Me encanta que me vea el negro y me gusta que el escote, que le queda mucho mejor que por ahí, las cosas que van hasta arriba, le sienta mejor a la cara. Las billú, las alajas, todo me encanta. Un 10. Impecable. Para Mirta. ¿Qué le dice un Fabián Paz? A ver, hacía mucho tiempo que no había Mirta de negro, me parece que le queda increíble. Increíble. Es más, me parece que es mi color favorito general en la vida. Y el Mirta me parece fabuloso. Debe poner un 1098. Muy bien. Me gusta mucho también el maquillaje, no sé, me parece. Me gusta todo de este look. Me gusta todo de este look. Muy linda. ¿Fan? Todos los días decimos que difícil es vestirse bien todos los días. Y ella lo está haciendo desde hace 157 años. Así que por eso siempre tiene un plus. Me gusta la sorpresa del negro, me gusta el aplique de Bijou. Me gusta donde está ubicado también porque le da luz y recorte y ayuda a modelar una figura. Me encanta. Me encanta verla así. Tiene un traje, un taller de cosano, de paillet, que está buenísimo, que también le queda súper lindo. Me gusta. Bien, bueno, creo que fue un puntaje, uno de los más altos que le dimos a Mirta. Aunque siempre está 10, 9, porque siempre está impecable. Le vamos a ver a su...